A ver, yo soy un cuadro... Ay, venga. Hola a todos, soy Frank Coen y bienvenidos a mi canal. Hoy está conmigo aquí... ¡Velena Gaynor! Como estoy aquí en Barcelona, que es mi última semana... Pues hemos dicho, eh... Hay que quedar y grabar algo ya, sí o sí. ¿Cómo podría llamarse esto? El polígrafo de Frank Coen. Pues eso, el challenge del polígrafo. Vamos a decir cada uno tres frases y tenemos que adivinar cuál de esas tres es la verdadera. No la vas a acertar ninguna. Es que ya que en mi canal no gano ningún reto, pues pretendo ganarlo en lo de rosa. ¿Y igual? ¿Y no va a ganar nada? Pues no va a ganar nada. Empezamos, eh, chicos. De pequeña me abrí la cabeza con una mesa de cristal por jugar a lo del suelo eslava. De pequeña me perdí en un bosque mientras buscaba setas con mi padre. O de pequeña me comía las hormigas porque vi en un documental que la gente lo hacía. Es que puede ser muy posible. Yo creo que la tercera, la de que te comía las hormigas porque... ¡Ay, Frank! ¡Qué asco! Escúchame, pero es que yo... Algo parece de pequeño. ¿Qué me comías tú? No, a mí me decían... A ver, a mí me decían que si te comías el polvo de las alas de las mariposas, volabas. ¿Que no? No. ¿Cuál es la de la seta? No, que me abrí la cabeza. ¡Joder! He pensado que esa no porque... Digo, lo del lago se ha puesto de moda. ¿Qué dices? El jugador al suelo de lavar el jefe. La cicatriz está por aquí. ¡Ojalá! Me abrí la cabeza, eh. Llegó mi hermana del cole y vio toda la casa llena de sangre en plan... ¡Honjado, ¿sabes? Y yo estaba cosiendo en blanco. Una vez me monté en el coche de un desconocido para ir a un McDonald's. Una vez me paró la policía y acabé cantándoles. Y perdí la virginidad en un ascenso. ¡Hola! ¡Honjado! A ver, yo espero que la última no porque yo no sé, que es poco romántico, ¿no? Buah, gente, que es mucho. Yo si se te dilata, ¿no? A gente, que es peor, eh. A ver, lo del McDonald's. Tío, ves corriendo, ¿sabes? No sé. Lo de la policía. ¿No? No. Lo del Lanzo. No. Fue la primera. ¿En serio? Es fuerte. Pero es que fue en China. ¿Qué dices? ¿Madafax? ¿Y qué le dijiste? Mira, fue un fuerte porque iba con una amiga que estaba buscando comida. Y vimos a una chinita, rollo joven, con su madre. Y le dijimos, perdona, bueno, medio de símbolos. Eh, Makatana. ¿Qué como dices? ¿Makatana se llama? ¿Makatana? Sí, me dijo ella. En plan, a ver, a ver, a ver, venid. ¡Ay, qué mona! Y nos llevó a su coche aparcado, nos metió en el coche, arrancó y nos llevó a Amazon. He visto tres veces la saga de Star Wars. Solo he visto una película de Harry Potter. O vi 13 Reasons Why en cuanto se estrenó. ¡Joder, tía! ¿Y cómo vas a ver sobre una película de Harry Potter? No, 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 por qué. No sé exactamente si te gusta. No sé si te gusta mucho Harry Potter, ¿no? Yo creo que es esa. Es que no se me entiende. Es que no se me entiende. Sí, solo he visto una. Es que me da pereza el chaval. Solo he visto la piedra. Una vez me raparon las cejas, he pasado una noche en un calabozo y una medusa me deformó la cara. ¿Qué dices? Una vez te raparon las cejas. ¿Definitivo? ¿Seguro? No. No. Las calabozas. ¿Qué dices la medusa? ¿Qué dices? ¿Pero cómo? Sí, tía, muy fuerte. Lo que pasa es que no se nota. ¿Pero aún te dura? No, ya no. Me pasó que estaba en la playa y estaba así en la orilla y me vino una ola y me hizo... ¡Qué rollo, pero aquí me pica la cara! Decían que eso es una bolsa, porque había una bolsa de plástico. Yo por ahí. Empezaron a ver mi padre y dice, vale, no, esto no es una bolsa de plástico. Se puso a poner la cara morada. Me fui a las casetillas de socorristas y me echaron un líquido y me dijeron, cuando llévate al niño a la urgencia, porque fatal. Cuando llegué a la urgencia, tenía la cara morada. ¿Qué? 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 ¿Tienes fotos de esto? No, tía, muy fuerte. Me picharon el culo y yo me acuerdo que salí de la urgencia. Me viene el reflejo de mi coche y tenía todo esto morado, pero morado, morado de paliza, como con cáteres, ¿sabes? Con pompas, lleno de pompas y todo, amor. Mi madre tuvo meses echando mi crema todos los días, todos los días, todas horas, para que se me quitase la cicatriz. Se me quedó una pequeña cicatriz como por aquí y ya con el tiempo se me fue. Cuando conocí a Xenoa casi nos damos un beso sin querer. De pequeña tenía un póster a tamaño natural de David Bisbal y mi madre es más fan de Gustamante que yo. Yo creo que es lo de Xenoa. ¿Seguro? Yo creo que sea lo de Xenoa o lo de Gustamante, pero creo que es lo de Xenoa. Pues no. ¿No? ¿Es lo de Gustamante? ¿No? ¿Tampoco? Un póster a tamaño real. Sí, detrás de mi puerto. Un póster a mi puerto de Bisbal. ¿En serio? ¿De dónde sacaste eso? De nada, súper pobre. No es jodas. Te juro. Y lo de mi madre es más fan de Gustamante, no. O sea, mi madre es más fan de Bisbal que yo incluso. Por eso me dejaba tenerlo. Bueno. Porque como no podía tenerlo en su cuarto con mi padre. Pues lo tenía yo. Es la última y yo he acertado una y Belén no he acertado a mí. O sea, que ahora puedo empatar. Sí. Hay que pasar. Póquense nervios. Me desmayé y cuando me iban a sacar sangre, me mordió una serpiente venenosa y estuve a punto de morir. Y la última, vomité en una atracción de feria. A ver, ¿no te pueden haber fijado todos los seres de este planeta? ¿No ves? O sea, lo de desmayarte. Pó, 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 sí. Porque yo lo haría. Y lo de la atracción. Qué pringao, ¿no? Porque con la atracción de feria es como... ¿Vale? Es la atracción de feria. No sé, porque sí he brincado. ¿Sí o no? Sí. Fue en el barco. ¿En el barco típico? Fue en la jaula. ¡Qué asco! ¡Madre mía, franca! ¡Hostia! Sí, fue vomito con Bilis. Y me mare tanto de toda la jaula y había como tres amigas más, creo. Y claro, tú imagínate, la jaula hace así, pues, el vomito cayó y te... ¡Qué guau! Y le hizo un tolpie de mi amiga. ¡Pap! ¡Qué guau! Y empezó... ¡Aaah! ¡Mi mamá! ¡Qué angustia! Yo no voy a subir contigo a ningún sitio. Ya lo he superado, pero... Y voy a ir a la playa. ¿Hacemos última para desempatar? Venga. Vale. Cuando era pequeña, fundé el primer equipo de fútbol sala de mi pueblo, femenino. El de básquet o el de balonmano. No había ningún equipo. El de balonmano. ¡Joder! El de fútbol. Ahora que va a ir a la vida. Vas a ganar, tía. Aguanté en una prueba de apnea dos minutos. Me cagué de susto en una casa del terror y me fui a mitad de la atracción. Y he perdido la cartera tres veces en dos semanas. Pues que es todo muy posible en tu vida. Y más sabiendo todo lo que te ha pasado antes. Es un desastre. Es un desastre. A ver, lo de la apnea. No, porque igual te vayas como el IATS de supervivientes. La cartera, me lo creo, porque ya has perdido el cargador. Y lo otro de la casa. No, la casa no es tener un hombre arrecho y valiente. Arrecho. No, lo de la cartera. ¿Sí? ¡Torra! 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 ¡Gracias! Tenemos a la ganadora de chales de hoy. Ha pasado por Liras. La he hecho muy bien. ¿Ya? Ya hemos terminado. Suscribíos a mi canal. Suscribíos al canal de Belena. Os voy a dejar por aquí los canales y los vídeos. Y hemos grabado también un vídeo para su canal. Así que id a su canal right now. También os dejaré el vídeo aquí para que vayáis. Dadle mucho like. Suscribíos que no se os olvide. Y nos vemos muy pronto. Un beso. ¡Mua! Hasta luego, Mari Carmen. ¡Le ponen! ¡ mana? ¡Nos vemos!